Las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y del Consejo Nacional Electoral respondieron a las denuncias de varias organizaciones civiles y políticas sobre supuestas inconsistencias en el padrón electoral. Santiago Villaseñay desde el organismo electoral nos amplía los detalles. Buenas tardes Santiago, adelante. ¿Qué tal María Antonieta? Pues sí, hoy las autoridades salieron a desvirtuar los comentarios que han circulado por redes sociales y también un tipo de denuncia que se ha presentado en días anteriores por organizaciones sociales como la Comisión Anticorrupción y también por actores políticos que han señalado que el padrón electoral estaría inflado y que también dentro de este registro electoral constarían personas fallecidas. Esto intentando hacer suponer que en el proceso electoral del 19 de febrero se podría cometer un fraude. Esto, como ya se señaló, ha sido rechazado por las autoridades el día de hoy. Escuchemos sus intervenciones. Las proyecciones poblacionales no tienen nada que ver con el padrón electoral. Es más, históricamente desde los años 90 siempre ha habido una diferencia entre el padrón electoral y las proyecciones de aproximadamente un 8% en promedio. Comparar las proyecciones poblacionales con el padrón electoral básicamente es como comparar una manzana no con una pera sino con un carro. Se están comparando cosas completamente diferentes. Dentro de nuestros procesos de registro civil aproximadamente tenemos el uno por mil de inconsistencias que se encuentra dentro de los parámetros normales, dentro de los parámetros de estándar a nivel regional. Tengan la plena seguridad que esta cantidad de inconsistencias no significa para nada que vamos a tener un fraude electoral como se están inventando por ahí. Son casos completamente aislados. Es una respuesta absolutamente clara y creo que el principal llamado es a rechazar la mentira y la infamia como estrategia política. Aquí estamos claros. Hay instituciones que trabajan de forma seria, de forma coordinada, para poder presentarle al país un gran proceso electoral, técnico, confiable, que permita ir el próximo 19 de febrero en paz y en orden a elegir nuestras nuevas autoridades. Y en el Consejo Nacional Electoral también se estaría analizando la posibilidad de realizar una auditoría posterior al proceso electoral justamente para verificar que el padrón electoral coincida con las personas que se acercarían a votar en las elecciones. Con esto como información desde aquí, desde las instalaciones del organismo electoral, nos despedimos y continúan con información. Buenas tardes.